Cuba Información En noviembre de 2023 se celebraba en Bruselas un evento sobre Cuba muy importante, el Tribunal Internacional contra el Bloqueo de Estados Unidos sobre el Pueblo Cubano. Un evento de carácter simbólico, un tribunal popular al estilo de los tribunales Russell que se celebraron tras la guerra de Vietnam, tras la invasión de Irak para juzgar los crímenes de Estados Unidos y otras potencias. En este caso específicamente la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en los daños humanos y económicos sobre el pueblo cubano. Bueno, pues como testimonio de este tribunal el medio Resumen Latinoamericano ha producido un interesantísimo documental que se llama Culpables y vamos a conversar con su directora Jaimí Ravelo. Jaimí Ravelo es fotorreportera, periodista de este medio Resumen Latinoamericano y bueno, pues me gustaría que primero que nos introdujeras al tema del documental que lo estás presentando además en diferentes ciudades. Jaimí, bienvenida. Bueno, primero agradecerles a Cuba Información esta entrevista. Culpables es un documental que como bien tú estabas diciendo refleja lo que aconteció los días 16 y 17 de noviembre del 2023 el Tribunal Internacional contra el Bloqueo donde participaron bueno, este tribunal fue gracias al esfuerzo mancomunado de movimientos de solidaridad con Cuba, de toda Europa la Asociación Internacional de Juristas y bueno, importantes juristas y personalidades y amigos de Cuba y eurodiputados también hay que hablar que eurodiputados de Izquierda Unida también hicieron posible que se efectuara este tribunal internacional en el seno del Parlamento Europeo y que se haya celebrado dentro de un espacio que se dictaron muchas resoluciones en contra de Cuba y que un grupo de jueces de alto prestigio internacional haya dictado en una sentencia simbólica pero con toda la herramienta jurídica internacional que haya dicho que el bloqueo tipifica como genocidio y que es un crimen de lesa humanidad y que viola los derechos humanos del pueblo cubano creo que fue una gran victoria y que, y esta gran, esta gran victoria y este, y este gran logro que aconteció, no, si no se registra queda, se pierde en el tiempo y entonces, bueno, resumen latinoamericano que es un medio argentino y tiene su corresponsalía en Cuba el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos nos pide colaboración y obviamente, sabiendo la importancia que tiene tener un testimonio gráfico y que sirva como herramienta a los propios movimientos de solidaridad para difundir difundir y dar a conocer la existencia de este tribunal lo que los medios, los grandes medios hegemónicos no, no, no dibujan porque si no lo decimos nosotros no se celebró el Tribunal Internacional contra el Bloqueo y de ahí la importancia de hacer este, este, este documental entonces, resumen en una hora resumen en una hora los principales artículos que dentro del Derecho Internacional dentro de la Carta de las Naciones Unidas los principales artículos que violan los Estados Unidos con la política exterior que, bueno, que le impone a Cuba por más de 60 años creo que, que en esencia es lo más importante que sirva como arma como herramienta para, para, para difundir qué, qué implica y qué viola los Estados Unidos con la imposición del bloqueo hacia Cuba y que siga, que siga proyectándose para que, bueno las personas tengan conocimiento de causa de por qué hay que seguir denunciando el bloqueo aunque, aunque se sostenga en el tiempo pero tenemos el derecho de seguirlo denunciando y denunciarlo con, con, con una causa y con el conocimiento de causa de qué es lo que viola los Estados Unidos en el, en el plano en la arena del Derecho Internacional Ahí en ese tribunal estuvieron eh, personal científico cubano empresarios que han invertido en Cuba los problemas que tienen a causa de las sanciones de la ley Hans Burton etcétera eh, estuvieron periodistas bueno, diversos, diversos sectores de todo este tribunal eh, tú te quedarías con alguna intervención con algún aspecto con alguna anécdota que a ti personalmente te, te impactó más hay varias porque fueron 14 horas de personas de diferente eh, esfera y de diferentes nacionalidades que dan testimonio de cómo les afecta en lo personal el bloqueo eh, y uno de los aspectos que marca bien el tribunal es la extraterritorialidad del bloqueo eh, tenemos a un empresario eh, español eh, Juan Francisco de Sevilla que tiene eh, por muchos años negocios en Cuba que tiene una empresa en Cuba y y habla de cómo le cierran las cuentas de cómo le han negado eh la posibilidad de tener un de sostener el comercio con Cuba que Cuba no puede depositarle y y esta y esta convicción y este sentimiento eh, obstinado no no me puedes prohibir mantener mis relaciones comerciales con Cuba tengo el derecho de 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 comercial con Cuba y no es cubano no es cubano y el y el bloqueo le está afectando le afecta su empresa le afecta su vida personal lo han arruinado eh, esto por una parte por otra parte eh, tenemos a Belinda destacada científica cubana directora del CIGB y y habla de cómo el bloqueo le ha afectado en la producción de de sabemos la potencia que representa Cuba en en la biotecnología no sólo para Cuba sino también en en el mercado internacional los medicamentos que produce Cuba eh a cuántas personas fuera de Cuba pueden ayudar que está aprobada su eficacia vacunas comprobadas de eficacia eh medicamentos eh que pueden salvar vidas fuera de Cuba y no lo pueden eh o no o no lo pueden hacer llegar o o le falta eh o no pueden importar determinados componentes del medicamento bueno para sostener la producción y y uno y otro bueno creo que uno de los más sensibles que no aparece en el documental uno por cuestión de tiempo y porque era demasiado fuerte para no crear un un morbo respecto a este tema de madres que dan testimonio eh todo el mundo le saltaron las lágrimas en en el tribunal seguro que los recuerda que tú participaste y expusiste tu tu afectación en el plano de la guerra de la guerra eh comunicacional y la campaña que se hizo contra tu trabajo periodístico bueno en estas estas madres cubanas dan testimonio un testimonio muy sensible de como le ha afectado el bloqueo a sus hijos a sus hijos enfermos de cáncer y y fue muy fuerte fue muy fuerte el testimonio que dieron estas estas grandes mujeres que bueno y agradecen y agradecen la solidaridad agradecen la solidaridad de los amigos de Cuba que son los que han hecho llegar los medicamentos para que los niños sus niños eh se mantengan con vida eh creo que que hay muchos muchos testimonios que fueron que fueron importantes con alta sensibilidad eh bueno pero estos son de los que bueno de los que más me de eso también llevamos como testimonio eh la gota de agua como testimonio gráfico el la historia de vida de documentar la gota de agua también producido por resumen latinoamericano que también trata una historia similar de de Natalie cuéntanos un poquillo la gota de agua que es es el anterior el anterior documental que que tú también diriges que co-diriges que co-diriges con Iriana Pupo Serrano realizadora fundadora de Televisión Serrana eh pues Natalie es una niña eh cubana eh que le detectan a los dos años sarcoma de Queen y en medio de la COVID le detectan es que le detectan la la esta penosa enfermedad y en el y en la gota de agua bueno contamos a través de la historia de vida de Natalie de su familia de los médicos que lo atienden como el bloqueo eh bueno la los efectos los efectos del bloqueo y durante la pandemia para mantener a la niña con un tratamiento y todo y todo la la cotidianidad de una familia de una niña enferma de cáncer y y también es un documental muy sensible y que sirvió como evidencia eh testimonio en la en este tribunal tú perteneces al equipo de la corresponsabilidad de resumen latinoamericano en Cuba eh aparte de la propia web y el propio periódico en papel de resumen latinoamericano que es bueno pues es una publicación ya muy veterana eh dirigida por Carlos Aznar desde desde Buenos Aires una persona que que vivió también en el país vasco eh bueno pues además de lo que es resumen latinoamericano como vamos a decir casa madre hay una corresponsabilidad que tiene una web que se llama Cuba en resumen eh ubicada en La Habana ahí es donde tú trabajas me gustaría que nos explicaras un poco el trabajo que hacéis bueno eh primero voy a empezar diciendo que resumen latinoamericano lleva más de 35 años ya 35 años de de un trabajo en en este frente contrahegemónico de 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 la guerra comunicacional y y no solo ha ha defendido la la causa cubana todas las causas justas resumen latinoamericano diariamente eh está denunciando bueno el fascismo en América Latina eh la causa palestina ¿no? desde el pasado desde que bueno ya hace un año de 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 este genocidio televisado lo peor que ha visto la humanidad eh contra el pueblo de eh palestino en la franja de Gaza ahora tenemos al Líbano pero el resumen latinoamericano viene denunciando la 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 causa palestina desde mucho antes cuando los medios silenciaban eh las masacres en la franja de Gaza eh del estado eh sionista de Israel eh Palestina diaria eh resumen latinoamericano perdón diariamente lo denunciaba eh eh han asesinado eh tenemos cuatro mártires hoy eh cinco mártires mañana han asesinado a un niño de catorce años y y entonces vemos una constancia en la guerra comunicacional eh esto por supuesto en Cuba en resumen con la dirección de Graciela Ramírez que es la eh eh co-director es editora jefa de de Cuba en resumen que es la corresponsalía en Cuba de resumen latinoamericano por supuesto nuestro perfil es el mismo que la casa madre que es resumen latinoamericano denunciamos eh todas las causas justas y apoyamos y replicamos eh los trabajos de resumen latinoamericano pero nosotros desde Cuba obviamente eh reflejamos el acontecer de Cuba y y hemos tratado de en esta campaña constante mediática que hay sobre Cuba eh de encontrar nuevas herramientas nuevas herramientas eh para sensibilizar y y un poco para mostrar desde la voz del pueblo eh bueno los principales las principales temáticas y objetos en los que Cuba ha estado siendo atacadas y en los últimos tiempos desde la COVID eh bueno te voy a poner un ejemplo no solo de los documentales que he hecho eh en los que yo he participado como realizadora tenemos otros eh y que no trate a Cuba específicamente cuando eh se empezó a atacar eh y a criticar este esta ola migratoria que desde ahora eh que se con esta crisis económica se está viendo en Cuba la salida de jóvenes pues eh eh Graciela con un equipo con un equipo de trabajo eh tuvieron la la gran idea de hacer un documental que mostrara tener un testimonio que mostrara la vida de jóvenes que que apuestan por por permanecer en Cuba y y por lograr y por luchar por la por la sociedad que defienden ellos como jóvenes el país donde quieren vivir y donde quieren desarrollarse eh y está donde están los girasoles es este sería el último la última producción que ha hecho que ha hecho resumen donde bueno la última igual es culpable la última es culpable y ahora eh están haciendo otro que es por Palestina que saldrá próximamente donde están los girasoles y culpables en tiempos están ahí más o menos en la misma tiempo de de producción eh claro que donde están los girasoles eh trata esta temática de la migración de los jóvenes de la apuesta que hay jóvenes que quieren permanecer que que trabajan que luchan y y que no no están luchando eh desde puestos de de dirección ni son dirigentes son jóvenes que trabajan en comunidades artistas eh eh jóvenes tenemos la historia de Randy que 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 es el delegado que queremos todo en las circunscriciones del país eh que apuesta bueno con con grandes iniciativas que no depende solo de los recursos que pueda aportar ¿no? el gobierno que depende de la voluntad de de la persona bueno y los vecinos de su comunidad y y entonces eh creo que defiende esa sociedad justa que por la que apostamos muchos jóvenes en Cuba eh y culpable bueno es otra con otra arista pero también eh muestra que es importante mostrar los efectos del bloqueo en la cotidianidad pero también es importante mostrar por qué el bloqueo por qué se dice que es onocidio y por qué se dice que viola el derecho internacional y por qué se dice que viola la carta de las naciones unidas y son conceptos jurídicos que muchos desconocemos que a veces desconocemos los 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 propios profesionales de educación porque no somos especialistas en en leyes ni en el derecho internacional y si nosotros que podemos investigar lo desconocemos ¿qué quedará para las personas que no son informadas para las personas que no bueno que no les interesa el estudio del derecho y mucho menos del derecho internacional y entonces tratamos de cualquier tema tratar de rescatar los principales conceptos y mostrárselo a la gente porque en esta guerra de la desinformación la batalla es muy desigual y van a mostrar lo que ellos quieren y lo que ellos quieren nunca refleja la realidad la realidad está muy minimizada y entonces ahí nosotros hablamos mucho hemos hablado mucho en estos días de intercambio de ese periodismo militante por el que luchamos y por el que también lucha Cuba Información Cuba en Resumen Resumen Latinoamericano y es de replicar colaborar replicar nuestras noticias replicar lo que ocultan para bueno para hacer lograr poner el pecho en el frente en este frente mediático que es bastante que hay una gran batalla por delante bueno pues desde aquí recomendar el visionado de culpables este gran documental sobre el bloqueo contra Cuba centrado en un tribunal simbólico tribunal popular pero que habla sobre los efectos perversos y dramáticos a veces sobre la población cubana del bloqueo de Estados Unidos y también recomendar Cuba en Resumen y Resumen Latinoamericano muchísimas gracias Jaime gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes